Música Todavía en mi cama me siento sola Todavía anhelo tus besos, tu calor Todavía te sueño y en mis sueños te siento Y espero tu regreso He tenido que reemplazar tu ausencia Con recuerdos ardientes de tu ser, tu amor Pero no es suficiente Quiero conmigo tenerte Vuelve, oh vuelve Vuelve que no quiero estar más sin tu querer Vuelve que extraño tus besos como el ayer Vuelve que no quiero estar más sin tu querer Vuelve que extraño tus besos como el ayer Vuelve que no quiero estar más sin tu querer Vuelve que extraño tus besos como el ayer Vuelve que no quiero estar más sin tu querer Vuelve que extraño tus besos Como los besos de ayer Se dice que una espina se haga otra espina Pero para lograrlo se necesita Un amor verdadero Y como el tuyo lo encuentro Y a veces me desespero Vuelve que no quiero estar más sin tu querer Vuelve que extraño tus besos como el ayer Vuelve que no quiero estar más sin tu querer Vuelve que extraño tus besos como el ayer Vuelve que no quiero estar más sin tu querer Vuelve que extraño tus besos como el ayer Vuelve que no quiero estar más sin tu querer Vuelve que extraño tus besos Como los besos de ayer Vuelve que no quiero estar más sin tu querer Vuelve que no quiero estar más sin tu querer Vuelve que extraño tus besos como el ayer Vuelve que no quiero estar más sin tu querer Vuelve que extraño tus besos como el ayer Vuelve que no quiero estar más sin tu querer Vuelve que extraño tus besos como el ayer Tú eres mi amor, a quien yo quiero Ilusión y luz, amor sincero Solo pienso en ti, verme en tus ojos Solo pienso en ti, en mirar tu rostro Te daré una rosa, la más media, la más hermosa De las flores, la más graciosa, flor más media de mi jardín Te daré el sol, el mar, la luna y hasta una estrella Una sonrisa chiquilla linda, yo te daré Música Tú eres mi amor, a quien yo quiero Ilusión y luz, amor sincero Solo pienso en ti, verme en tus ojos Solo pienso en ti, en mirar tu rostro Te daré una rosa, la más bella, la más hermosa De las flores, la más graciosa, flor más bella de mi jardín Te daré el sol, el mar, la luna y hasta una estrella Te daré una sonrisa chiquilla linda Yo te daré Música Te daré una rosa, la más bella, la más hermosa De las flores, la más graciosa, flor más bella de mi jardín Te daré el sol, el mar, la luna y hasta una estrella Una sonrisa chiquilla linda Yo te daré Música 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 Música